¡Ey! ¡Qué pasita noye! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Rusia 2018 Y hoy estamos con el final, el final de este grupo, este grupo que tanto nos ilusionó al comienzo Que tanto nos ha ilusionado durante el transcurso de este, de esta temporada Y que bueno, con esa desilusión del Madrid, tío, la desilusión del Madrid, el Madrid nos ha ganado 2-0 en la ida Y nos toca tirar de épica, pero estamos con un pie fuera La realidad es que estamos con un pie fuera de la Champions, aun así lo lucharemos y lo intentaremos conseguir Vamos ahora contra Chelsea, ¿vale? Vamos con la Premier, Premier en la que quedan 10 partidos También tenemos por ahí la FA Cup, de hecho tenemos el partido de FA Cup justo antes del partido contra el Madrid Y nada, sacamos ahora mismo 10 puntos a un United que tiene un partido menos, ¿vale? La ventaja es de 7 Bueno, 7 contando que el United gane, realmente son 10 La ventaja ahora mismo es de 10 puntos y se lesiona de Bruin Hace un mes cayó Hazard justo antes del partido contra el Madrid y ahora cae de Bruin, no me lo creo Marca Hazard, empata a Willian Vaya, inesperado ese gol de Willian, ¿eh? Inesperado, sale lo que arrasco en el sitio de Bruin Sale de Embele Marca Sterling, Marca Sterling, venga va Marca Sterling, 2-1 Y 2-1 nos vamos a quedar, ¿no? Uf, 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 cosas ahí al final, pero 2-1 nos hemos quedado Ganamos al Chelsea y 3 puntos más Que sumamos en esta Premier, ya solo quedan 9 partidos, 9 finales Para conseguir la gloria Siguiente partido es contra el Hull City, es de la FA Cup Y es justo antes del partido contra el Madrid Suerte tenemos que el partido es contra el Hull City, ¿eh? Me la voy a jugar con los suplentes porque... El Madrid es el Madrid Y la Champions es la Champions Si quiero ganar la Champions, ¿vale? Lo que no puedo hacer es poner a los titulares antes, ¿eh? No puedo porque vais a ver ahora cuando lleguemos al partido Que es uno detrás de otro Es que el calendario también es el que es, ¿eh? Dos semanas de Bruin Dos semanas de Bruin, ¿eh? ¿Va a llegar? Creo que no Creo que no El día 11, pues, estoy viendo aquí Es contra el Hull City Y el 13, si no me equivoco Bueno, no es el 13, es el 14 contra el Madrid De Bruin no llega, ¿eh? De Bruin no llega Oferta de Chile Vale, pues ya tenemos elección para el Mundial Sí, ya tenemos elección para el Mundial La selección va a ser Chile Paso de los ojeadores, ¿vale? Ya a estas alturas paso completamente Y la selección va a ser Chile Voy a esperar Voy a esperar, ¿vale? Tenemos hasta el 11 de mayo ¿Vale? Antes de que acabe el mes de abril Acepto Antes de que acabe el mes de abril Acepto Vamos Contra el Hull City No puedo poner a los titulares Contra el Hull City Contra el Madrid No Los titulares tienen que estar al 100% Para jugar contra el Madrid De hecho, De Bruin no va a estar De Bruin no va a estar Y el que va a jugar Pues seguramente va a ser Dembélé Veremos que tal le va Pero antes de Mele va a jugar contra el Hull City Y vamos a ganar al Hull City Y nos vamos a meter en las semifinales De la FA Cup ¿Vale? Estos son los cuartos Vamos a llegar a semifinales ¿Eh? No me jodas Vamos a llegar a semifinales Lukaku marca Jordan Lukaku Jordan No Romelu Lukaku Jordan marca Y estamos ganando 1-0 al Hull City Lukaku Jordan marca el segundo también Pues venga, pues ya está Jordan Lukaku Que al final lo voy a poner de 9 De verdad, eh Qué jugador Lleva bastantes goles, eh Para estar jugando de lateral izquierdo Lleva bastante, bastante goles Y eso me parece Perfecto Pues 2-0 Vamos a eliminar 3-0 Vamos a eliminar al Hull City Con ese gol final de Carrasco Y aseguramos en las semifinales De la FA Cup ¿Vale? Por lo menos hemos cumplido la Copa Y ahora nos queda La competición Por excelencia La Champions Nos queda la Champions Juegamos contra el Rey de Europa Bicampeón Y posible de tricampeón Si gana el 26 de mayo Al Liverpool Ya lo dije esto creo En el episodio anterior, ¿no? Creo que sí Pero da igual Lo vuelvo a decir Me da igual, tío Juegamos contra el Rey de Europa En Europa Y con un 2-0 en contra No pinta bien No pinta bien Vamos a ser realistas No pinta bien No pinta nada bien Pero Es lo que hay Nos ha tocado El equipo más complicado Que nos podía tocar Nos ha tocado El único equipo Superior al nuestro Que era el Madrid Y ahora nos queda Rezar Por ganar Nos queda rezar Por ganar este partido Porque si no ganamos Pues Pues nos quedamos sin nada Nos ha tocado La FA Cup Fuera Las semifinales Fuera Mira También te digo Firmo que las semifinales Sean fuera Y la final en casa Pero Que las semifinales Sean fuera No te asegura Que la final sea en casa Ni mucho menos Es que Nos puede tocar La semifinal fuera Y nos puede tocar También la final fuera Es así Los otros dos rivales Son el Everton Y el Watford No quedan rivales Complicados En la FA Cup Lo que nos va a complicar El ganar la FA Cup Es El jugar fuera Porque el resto Realmente no El resto Realmente no Bueno Vamos contra el Madrid Sin de Bruin Pero con Hazard Que se perdió la ida Y A Hazard Nos tenemos que aferrar Va a jugar Skiri Si juega por delante De Dembélé Por algo O sea Y vamos contra el Madrid Nos tenemos que aferrar A Hazard Hazard tiene la clave Dele pase Marca Sterling Buen comienzo este Lesión de Vertonghen Ya eso no Marca Cristiano Adiós Adiós Tenemos que marcar 4 No Adiós Se acabó la Champions Nos elimina el Madrid En octavos Un doblete de Bel en la ida Un gol de Cristiano En la vuelta Y es que ni siquiera Vamos a ser capaces De ganar No Ni siquiera vamos a ser capaces De ganar Nos ha eliminado el Madrid Y es lo que comenté En el episodio anterior Es una decepción Caer en octavos Pero no es una decepción Caer contra el Madrid No Yo por lo menos No considero que sea una decepción Caer contra el Madrid Si que considero una decepción Caer tan pronto la Champions Pero no hacerlo contra el Madrid Nos ha eliminado el Madrid Era algo que se veía venir Es que se veía venir Es que nos ha tocado Contra un equipo que es superior Es que nos ha tocado Contra el único equipo Que ha pasado segundo Y que es superior al nuestro De los 5 o 6 equipos Que nos podrían haber tocado Nos ha tocado el único El único Que nos podía eliminar Porque es que No veo ninguno De los otros equipos Eliminándonos Es que el Dortmund Igual contra el Dortmund Habríamos sufrido algo Pero no nos habría eliminado Ni de coña Y el resto de equipos Ni mucho menos En fin Hemos tenido buena suerte Con el sorteo Es así Es así El Madrid nos hubiese eliminado En octavos En cuartos En la semifinal O nos habría ganado la final Pero nos ha tocado en octavos En la primera ronda Y Pues es lo que toca Jodernos Y luchar ahora Por la Liga Y por la Copa Que es lo que nos queda Vamos contra el Stock City Quiero mirar el calendario Vale Hay tiempo hasta el siguiente partido El equipo titular Está algo cansado Pero Me da igual Tío Ya solo nos queda esto El United Que tiene un partido más Y está a 7 Vale Podemos aumentar la ventaja a 10 Que es muy clave eso Es muy clave eso Vamos a ganar este partido Anda Vamos a ganar este partido Vamos a quitarnos El El mal sabor De la Champions Que Que a ver Es que yo lo vi venir En cuanto vi que no se había tocado al Madrid Es que lo vi venir Ha marcado Kane Empata Verahí ¿No? Marca Nengolán Venga 1-2 Venga va Venga va tío Ha marcado Nengolán El 1-2 ¿Quién marca el No, no, no Diouf Diouf No te lo puedes ahorrar eso Te lo puedes ahorrar eso No tío En serio Venga empata del stock Podríamos Podríamos Aguentar la ventaja a 10 La hemos dejado en 8 A ver No me voy a quejar La ventaja no es mala Pero podría ser Mejor Bueno pues Me jode Me jode tío Me jode porque con este equipo Podríamos haber llegado muy lejos Con este equipo Podríamos incluso haber ganado la Champions Con este equipo Podríamos haber ganado la Champions Si por ejemplo Llegamos a la final Imaginaos Nos enfrentamos a equipos de menor nivel Nos enfrentamos por ejemplo a Pongamos Nos enfrentamos al Al joder A la Roma Por ejemplo en octavos En cuartos Imaginaos nos toca el Dortmund Ya por lo menos Más o menos Habríamos asegurado Las semifinales Imaginaos que las semifinales Pues tío Se ha colado por ejemplo El Liverpool El Tottenham o algo así Son equipos a los que Ya hemos ganado la Premier Y son equipos a los que Podríamos ganar En una eliminatoria de Champions Y si nos toca la final Contra el Madrid Si nos hubiese tocado en casa Habríamos ganado O no O a lo mejor no habríamos ganado Pero Si que por lo menos Ya habríamos ganado Una final de la Champions Al final hemos dependido De la Champions Depende un poco de la suerte Con los sorteos Igual que la Champions Pasa lo mismo con las copas Depende un poco de los sorteos De que te toque en casa De que te toque en rivales A los que puedes ganar Y ya está tío Pues ha pasado lo que ha pasado Nos ha tocado el Madrid Al Madrid no le íbamos a ganar Ni de coña No le hemos ganado Ni siquiera en casa Y nos ha eliminado Oferta de Brasil Vale Oferta de Brasil Que vamos a rechazar Vale La oferta de Brasil Está muy bien Pero no es Bélgica No es Inglaterra No entiendo Por qué llega Brasil Y no llega Bélgica Que llegan todos los modos guerrero De verdad No lo entiendo Es No lo entiendo Da igual Vamos con el siguiente partido Vale que es contra el Brighton Es en casa Y Nos quedan Ocho partidos de Premier ¿No? Nos quedan ahora mismo Ocho partidos de Premier Más La semifinal de la FA Cup Son nueve Y si llegamos a la final Pues quedarán diez partidos Y si no pues Quedarán esos nueve Vamos contra el Brighton En casa Que tenemos después ¿Cómo está el calendario? Vale El calendario está Que este partido es el miércoles Y este contra el Everton Es el domingo Y después más o menos Tenemos como una semana Por aquí Tenemos una semana aquí Uno a la semana aquí No Aquí no tenemos uno a la semana Tenemos dos Tenemos este del United Que también es un partido Bastante complicado Tenemos un calendario Un calendario apretado Tenemos un calendario final apretado Vamos con Vamos con los titulares Yo creo que los titulares Pueden jugar este y el del Everton Yo creo que sí También hay que decir Que hemos perdido Para el partido de ida Perdimos a Hazard Nuestro mejor jugador Jugador que podría haber marcado Un gol en la ida Que nos habría dado mucho Y para el partido de vuelta Hemos perdido a De Bruin Otro de los mejores jugadores Del equipo sin duda Hemos tenido problemas Con las bajas Hemos tenido problemas Con qué es el Madrid Tío Con qué es el Madrid Es que no hay mucho más que decir Es el Madrid Estamos ganando Con ese gol de Hazard En el minuto 8 Y parece que vamos a ganar Con ese gol ¿No? Sí Sí, vale Pues 3 puntos más Y 3 puntos que nos acercan más A la Premier A esa Premier Que tenemos ahora mismo ¿A cuánto? Está a 8 puntos En el United Quedan 7 Quedan 21 en juego Aún tenemos que ganar Unos cuantos partidos ¿Vale? Para asegurar La liga ¿Quieren marcharse estos? Pues que se marchen Adiós Corred Corred Y sed libres Vale Quedan 8 puntos Tío 8 puntos 8 puntos No son 3 jornadas Antelación Pero casi Pero casi No van a ser 3 jornadas Antelación Porque nos vamos a dejar puntos Antes de llegar a esas 3 últimas jornadas Pero bueno Más o menos nos podemos Hacer un poco la idea Con eso El United Ha jugado Y ha ganado Y está a 5 El United Está apretando muchísimo El United Está apretando muchísimo Y es el único Que está apretando Porque después el Liverpool Está a 13 El United Está apretando Y sigue apretando Con este gol De Michael King Cuidado con el United Que está a 5 Empata Sterling Cuidado con el United Que está a 5 Cuidado 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 Que está a 5 Va a ser muy clave El enfrentamiento directo El enfrentamiento directo Va a ser muy clave Marca Sigurdsson No me jodas No me jodas El United Está a 5 Está a 5 El United Está a 5 El United Empiezan los problemas Empiezan los problemas A 5 United Con esta derrota A 5 United De a falta de 6 jornadas Cuidado 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 Que la Premier Parecía que la teníamos Pero poco 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 la tenemos ahora Y esta derrota Contra Leverton Pues no sé si es la segunda Derrota en Liga Creo que sí ¿No? Si es que no No hemos perdido Penas partidos Es la segunda derrota En Liga Es la segunda derrota En toda la Liga Esta contra Leverton Increíble Hemos perdido Contra los dos equipos De Liverpool Me parece increíble Tío Hemos perdido Contra los dos equipos De Liverpool Increíble Increíble Pero cierto Tío Fíjate Con las casualidades Tío Es lo que digo United es el único Que está apretando Tío Es el único Oferta de Italia Voy a rechazarla Y os digo ¿Por qué? Voy a rechazarla Porque Italia Ya la hemos usado Como selección Como Dean Si tengo que usar ahora Otra Que sea Chile ¿Vale? Que sea Chile Ahora es cuando Chile De repente dice Oferta retirada Y ya pues Nos quedamos sin selección No tendría que haber Rechazado lo de Italia No tendría que haber Rechazado lo de Italia Ahora es cuando Chile Dice Oferta retirada Porque sí Un mes y pico Antes de que Ya que acabe El plazo que me dan Esperemos que no Esperemos que eso no ocurra Vamos a ver El siguiente partido Que va a ser No sé contra quién va a ser Va a ser contra El Tottenham Partido contra el Tottenham Igual a problemas Y partido contra el Tottenham Que es fuera Y el United a dos El United a dos Y jugamos fuera Contra el Tottenham Y el United a dos Vamos 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 al partido El United a dos Ahora mismo A falta de que yo juegue este partido El United está a dos Tenemos que ganar tío Para que siga a cinco Tenemos que ganar Para que siga a cinco Tenemos que ganar Para que siga a cinco Tío tenemos que ganar Joder Tío no Un empate Mira mejor el empate Que la derrota Pero A tres Se queda a tres Se queda a tres Y tenemos que jugar el derbi Se queda a tres Y tenemos que jugar el derbi Obligatorio ganar el derbi Para dejarlo a seis Como no gane el derbi Como no gane el derbi Voy a perder la liga Como no gane el derbi Pierdo la liga Lo estoy viendo venir Porque el equipo ahora mismo No está respondiendo El equipo pues Se ve que Que le ha Le ha dolido mucho La eliminación de la Champions Tío no sé No estamos ganando ahora Partidos que antes Y ganábamos Y no estamos marcando Todos los goles Que marcábamos antes Y al equipo Le está pasando factura La eliminación Le está pasando Claramente factura A la eliminación De la Champions Está a tres Es que se ha puesto a tres Y el United Es que el United Con la tontería Se ha puesto a tres puntos Solo Y llega la FAK Contra el Stock City Semifinales Y el Stock City Que viene de perder Tres partidos No me hagas esto Esports El Stock City Está en la final El Stock City Está en la final Porque viene de perder Tres partidos mínimo De Bruyne marca de penalti Vamos a soñar Con esa final Pero Pero ya os digo yo Que esa racha Que viene Que trae el Stock No es buena Para nosotros No es buena Para nosotros Mira no sé cómo No sé cómo Pero nos hemos colado En la final No sé cómo Pero estamos en la final De la FAK No sé cómo No sé cómo Vale no me preguntéis ¿Por qué? Ni cómo Ni nada Pero estamos en la final De la FAK Tenemos la posibilidad De ganar un título Y ahora solo queda ver El rival no Porque es el Watford Queda ver Si jugamos en casa o no Sí Bien Joder Bien Es en casa Es en casa Vamos a ganar la FAK Vale No sé qué va a pasar Con la liga Pero la FAK La vamos a ganar Sí o sí Vamos a conseguir Un nuevo título En esta serie Ya era hora Ya era hora Porque desde el primer grupo No conseguíamos nada Hemos estado dos grupos Seguidos En blanco Sin títulos Y en este Como mínimo Yo creo que vamos a conseguir La FAK Porque estamos ya a la final Y estamos en casa Muy Muy Mal lo tenemos que hacer Para no ganar la FAK Y hay United Que ha perdido No, no ha perdido Ha empatado Ha empatado el United Y está a dos Con un partido más Si gano Si gano Lo dejamos a cinco Con un partido más Obligatorio Obligatorio Completamente Ganar este partido Ganar el derbi De Manchester Tenemos que ganarlo Si queremos ganar la liga Hay que ganar el derbi Marca Suárez Que hay que ganar el derbi No me jodas Sterling empata Venga tío Hay tiempo Hay tiempo A ver No entremos en pánico No entremos en pánico O si Entremos en pánico ¿Quién es Díaz? ¿Quién es Díaz? ¿Quién es Díaz? ¿Quién es Díaz? ¿Qué dices? Pero no, no, no Hazard 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 Vale ¿Quién es Díaz? ¿Quién es Díaz? Díaz Con el Díaz ¿Quién es Díaz? ¿Quién es Díaz? ¿Quién es Díaz? ¿Quién es Díaz? ¡Brahim Díaz! ¡Brahim Díaz! ¡Brahim Díaz! Tres partidos Dos goles ¡Brahim Díaz! Jugador del Manchester City No me jodas tío No me jodas ¡Brahim Díaz! ¡Brahim Díaz! Jugador del Manchester City Sesenta y pico de media Que tendrá Sesenta y pico de media Tres partidos Y he marcado dos goles Y uno de ellos a mí En el derbi Que ha estado a punto A punto De pasarnos el United De la clasificación Tío Madre mía Que final de Premier Estamos viviendo Con la ventaja que llevábamos Con la ventaja que llevábamos Y esto no ha acabado Esto no ha acabado Que tengo dos puntos de ventaja Que dos puntos no es nada Dos puntos no es nada Tengo dos puntos de ventaja Tengo un partido menos Pero tengo solo dos puntos de ventaja La realidad es que tengo Dos puntos de ventaja Y que me quedan cuatro partidos De los cuales Dos son fuera Dos partidos De los cuales Dos son fuera Y este es el primero Contra West Ham Vamos Lo de Brahim Díaz De antes Tío Locura Locura eso Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tío Tenemos que ganar Para dejar a United A cinco Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tío Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Alder Weirel Alder Weirel Alder Weirel Viran ¿Quién es Viran? ¿Quién es Viran? El lateral derecho Marca Viran No Viran 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 me está jodiendo Viran me está jodiendo La Premier Viran Uno uno Viran me está jodiendo La Premier Tres puntos No son tres puntos El United es líder No son tres puntos El United es líder El United es líder Que segunda vuelta Ha hecho el United Por favor Bueno Nosotros hemos hecho Una segunda vuelta desastrosa Pero lo de United Tío es de locura Menuda segunda vuelta Ha hecho United Tío Menuda segunda vuelta Manchester United Manchester United Al que le quedan Dos partidos Manchester United Que puede ser campeón Ganando esos dos partidos ¿Qué le queda? ¿Qué le queda Por jugar a United? Fuera contra el Brighton Y en casa contra el Watford Dependemos del Brighton Necesitamos que el Brighton La lie Para ganar la Premier Y digo esto Porque nos quedan Dos partidos en casa Pero nos queda uno fuera Y en igualdad de puntos Ya estáis viendo Quien está por encima Chile retirar la oferta Pues retirar la oferta Pues retirar la oferta Pues retirar la oferta Pues retirar la oferta La retirar el 30 de abril A mí se me ha olvidado A mí sinceramente Se me ha olvidado Porque estoy pensando En tres cosas Estoy pensando en la liga En que quedan tres partidos En que tenemos Muy complicado Ganar la liga ahora mismo Una liga que parecía Que teníamos hecha La vamos a tener que luchar Hasta la última jornada Y puede que no la ganemos Puede que no la ganemos Quedan tres partidos Huddersfield Swansea Y Southampton Empezamos contra Huddersfield Se acabaron los suplentes ¿Vale? Los suplentes no van a jugar más Evidentemente Y vamos a ver Vamos a ver Huddersfield En casa Rose En el 4 Bien No sé si están jugando No sé si hay más equipos jugando Diría que no Porque no hay nada Es muy raro Que no haya nada Pues están todos partidos 0-0 O no están jugando Que es lo más Normal Estamos 1-0 No me está gustando este 1-0 No me está gustando No me está gustando Este 1-0 No me ha gustado nada Este 1-0 No me ha gustado nada No me ha gustado nada Ganamos Y United también gana Yo no he visto nada de United 0-2 al Brighton A ver Tenemos en nuestra mano Ganar la Premier Depende de nosotros Depende de nosotros Pero el United Ha hecho lo suyo El United ha hecho lo suyo Y el United ahora mismo Depende de que Nosotros Saquemos Un punto Contra el Southampton Porque cuento con la victoria Contra el Swansea Evidentemente Nos queda el Swansea Y el Southampton El Southampton Nos puede dejar sin liga El Southampton Es ahora mismo El único que nos puede dejar sin liga Quiero mirar Cuando se juegan los partidos Yo juego ahora el día 9 Y ya la última jornada El día 13 Juegan todos los equipos Vale Quedan dos partidos Quedan dos partidos Y Y el United Juegan en casa contra Watford La última jornada Y yo contra Southampton Dependemos Del partido contra Southampton Si ganamos ahora Si ganamos ahora Nos jugamos la liga En la última jornada Marca Hazard Marca Hazard Y la tensión Es máxima Nos vamos a jugar Dos títulos En los dos últimos partidos De la temporada Marca Sterling Vale Nos jugamos dos títulos En los dos últimos partidos Contra el Southampton Me vale el empate Me vale el empate Me vale con no perder Solo hemos perdido Dos partidos En toda la Premier Dos partidos Hemos perdido En toda la Premier Me vale con no perder Para ser campeón O Espérate O con la diferencia de goles Es que no sé Cómo está la diferencia de goles Tío Uff Me la tiene ganada Por tres goles No, ni de coña Por diferencia de goles No va a ser Por diferencia de goles No va a ser Pues Lo que digo Hemos perdido Dos partidos En toda la Premier Me vale con no perder Para ser campeón Me vale con no perder Para ser campeón Vamos a estar atentos Al partido de United Pero vaya United en casa Contra Watford Ya me dirás Ya me dirás United en casa Contra Watford No nos lo vamos a pensar Mucho más Vamos Vamos al partido Último partido De Liga Una liga Que parecía Que teníamos hecha En diciembre Y que nos vamos a jugar En la última jornada Contra el Southampton Dos derrotas En toda la Premier Y el Southampton Que marca en el minuto 2 El Southampton Que marca en el minuto 2 Un aplauso Para el Southampton De verdad Un aplauso Viene de perder Tres partidos el Southampton Se va a marcar Una victoria de aquí Para jodernos la Premier El United ganando El United ganando Y el Southampton Jodiéndome la liga El United ganando De goleada Y nosotros Que estamos a un gol De ganar la liga Estamos a un gol De ganar la liga No me lo puedo creer No Es que no puede ser esto ¡Vete a la mierda tío! ¡Vete a la mierda! ¡Joder! Me va a ganar la liga tío Me va a ganar la liga El United Porque me gana el Southampton He perdido dos partidos En toda la Premier Y llega el Southampton Que viene de perder Tres seguidos Y me gana Y me gana Y me gana Y me gana tío Y me gana el Southampton Y me gana el Southampton Y me quedo sin Premier Y me gana el Southampton El Southampton me gana El Southampton me gana Me gana el Southampton Y me gana el Southampton Y me gana el Southampton tío Y pierdo al Premier Pierdo al Premier Por diferencia de goles Con tres derrotas He perdido al Premier Con tres derrotas Y perdiendo la última jornada Contra el Southampton Que encima se habrá salvado Que encima se ha salvado Con esta victoria Que encima se ha salvado Un Southampton que estaba luchando Por no descender tío Un equipo que estaba luchando Por no descender Me gana en la última jornada Y pierdo al Premier Increíble Increíble ¿Cómo podemos hacer Una primera vuelta De 47 puntos Y acabar la liga Con 81? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Cómo podemos acabar La primera vuelta A 12 puntos? ¿Cómo podemos acabar La primera vuelta A 12 puntos Y acabar la temporada Empatado a puntos Con el primero Y perdiéndola Por diferencia de goles Todo por este partido Lo dijimos Tío Este partido En este partido Perdimos dos puntos Contra el Burmouth Perdimos dos puntos Contra el Burmouth Un partido en casa Fácil Contra el Burmouth Y perdimos dos puntos Y esos dos puntos Al final Nos han hecho falta Nos han hecho falta Hemos perdido la liga Por no tener esos dos puntos El West Brom También nos ha jodido la liga Que nos ha sacado Dos empates El equipo ese de mierda Tío Vaya tela Vaya tela Vaya tela Es que menudo desastre Menudo desastre De mes de abril El mes de abril Ha sido Un desastre Es que ha sido Un desastre Derrota contra el Everton Empate contra el Tottenham Empate contra el United Empate contra el West Ham Y ya después Esto también Pues la derrota De Southam Que podemos sumar Es una catástrofe Que hayamos perdido la liga Es que me ha recortado 12 puntos el United Me ha recortado 12 puntos Es que me ha recortado 12 puntos el United Tío Increíble 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 ¿Cuántos partidos Hemos perdido? Quiero mirarlo 7 partidos Hemos perdido 7 7 Hemos perdido Un partido En Champions Contra el Madrid El partido De la pretemporada El del West Brom En la Carabao Cup Y 3 No, espérate Aquí me están saliendo 6 Hemos perdido un partido más No sé cuál será Un partido más Hemos perdido Tío No sé cuál es No sé qué partido más Hemos perdido La verdad Pero vaya Es que Que no Tío Que no No sé de dónde salen las 7 derrotas Tío ¿Dónde de mierda salen las 7 derrotas? Hay una derrota que no sé cuál es La verdad Sale ahí una derrota de más Tío ¿De dónde sale esa derrota? 3 Hasta ahora cuento 3 4 4 4 derrotas 4 derrotas Y son 6 derrotas No 7, ¿no? O hemos perdido un partido más En pretemporada Yo no lo recuerdo Como no sea eso, tío No Estos 3 los ganamos, tío Mira, de verdad Yo no sé de dónde salen las 7 derrotas Tío De algún sitio saldrán No sé de dónde Pero da igual Parece que hemos perdido 7 partidos Yo creo que son 6 Es que Creo Y acabamos de mirar Que son 6 derrotas No son 7 Pero vaya Que no sé Que el juego queda Lo que le dé la gana Que me cuento de derrotas Es más Total, si hemos perdido la liga Si hemos perdido la liga En la última jornada La liga que teníamos ganado en diciembre Habíamos perdido en la última jornada Increíble Increíble Lo peor es que lo estaba viendo venir Es que lo estaba viendo venir Es que United Mágicamente Ha ganado todos sus partidos No paraba de ganar partidos No paraba de De sumar puntos No paraba de recortarme puntos a mí Y al final ha acabado Ganándome la liga En la última jornada Porque Southampton Equipo que estaba luchando Por el descenso Me ha ganado Y ahora nos queda La final contra el Watford A lo mejor las 7 derrotas Es porque ya me están contando Que voy a perder este partido No lo sé No lo sé No lo sé Marca Walker Pero es que no Es que ¿Qué quieres que celebre? Una Una FA K En la que nos enfrentamos En la final del Watford Pues no No voy a celebrarlo Es que no es para celebrarlo No es para celebrarlo Porque no hemos ganado la liga No hemos ganado Una liga que teníamos ganada Vamos a ganar solo La FA Cup Es que es muy triste Es muy triste, tío Es muy triste, tío Vamos a ganar solo La FA Cup Es que solo vamos a ganar La FA Cup Es que es muy triste, tío Después de la gran temporada Que hemos hecho Con el equipazo que teníamos, tío Que los suplentes no Que de hecho Con unos suplentes mejores Habríamos ganado la liga, eh Con unos suplentes mejores Habríamos ganado la liga Pero eran estos los que teníamos Y nos hemos comido esto, tío Nos hemos comido que Que hemos hecho Una segunda vuelta De pena Es que hemos hecho Una segunda vuelta De pena, tío Es que ¿Cómo podemos hacer Una primera vuelta De 47 puntos Y una segunda vuelta De 34? Es que no, tío Es que no Es que no, tío Es que no, no No, tío, no No Hemos hecho Una segunda vuelta De pena El United Pues no sé Por arte de magia Pues ha ganado Todos sus partidos ¿De cuánto es la racha De United? Me gustaría saberlo ¿Cuántos partidos seguidos Ha ganado el United? Porque no han sido pocos, eh Ha ganado ahí al Watford Otro 0-2 ahí al Brighton Después en abril 3-0 al Arsenal Me sacó a mí el empate Que no es poco Empató a uno contra el Bournemouth Equipo que también me sacó a mí Un empate 5-0 al West Brom Equipo al que yo no he sido capaz De ganar Eh, ¿qué más? 2-0 al Swansea 3-1 al Everton ¿Cuánto ha estado el United sin perder? Vamos a verlo 2-0 contra el West Ham Desde el 16 de marzo Ha estado sin perder Ha estado prácticamente Dos meses de liga sin perder Cosa que nosotros no hemos hecho Hemos perdido la última jornada Perdimos contra el Everton Y perdimos la liga Pues nada, pues es lo que hay Eh, acaba aquí el grupo G Queda la mundial Que lo volveremos a ver sin selección Porque no han llegado Básicamente Y nada, pues veremos el mundial Y el, eh, sábado Sábado a las 6 Veremos el nuevo grupo, ¿vale? En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? El grupo ha sido Me ha gustado El grupo me ha gustado, ¿vale? El final ha sido malísimo ¿Vale? El final ha sido un desastre Eh, ha sido muy malo el final Pero me ha gustado el grupo Me ha gustado el grupo Me ha gustado el equipo Lo hemos pasado muy bien, yo creo, con él Y quitando estos últimos meses Eh, hemos estado muy bien, tío Hemos estado muy bien Y nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Eh, mañana tendremos el mundial El sábado Directo con el nuevo grupo Y nada, espero que os haya gustado Como decía, si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!